UFC Uruguay nos dejó mucho para revisar y tenemos entrevistas en UFCespanol.com de varios de los principales protagonistas de la historia de la noche, incluyendo a Valentina Shevchenko, Vicente Luque, Verónica Macedo y el local Eduardo Garagorri. Y es semana de UFC 241, en donde se disputará el título peso completo en la revancha entre Daniel Cormier y Stipe Miocic, además de la super pelea entre Nate Diaz y Anthony Pérez. Mira toda la cartelera en UFCespanol.com